Hola, ¿qué tal? Saludos. La guerra entre Rusia y Ucrania está provocando de a poco que en el mundo se vaya sintiendo los efectos sociales y económicos del conflicto. A Ecuador, por ejemplo, han regresado ya cientos de compatriotas huyendo de la guerra, mientras que nuestras exportaciones también están siendo limitadas por las mismas razones. Cientos de pedidos de cajas de banano ecuatoriano han sido cancelados desde el inicio del conflicto entre estos dos países. Según el gremio de bananeros del país, el 25% del total de la producción de la fruta nacional las compraba Rusia y Ucrania, lo que significaba alrededor de 7 u 8 millones de cajas de banano al mes. El 95% de la fruta que compraba Rusia se la vendía el mercado ecuatoriano, frente a otros productores americanos como Colombia y Costa Rica que no tienen la suficiente capacidad para ese mercado. Pero esta cantidad de exportación ya no es más. La guerra en esa parte de Europa lo está cambiando todo. Y países que viven, si cabe el término mencionar, satélites que están alrededor de toda la zona de Uruguay, Turquistán, Kazahitán, toda esa zona, tampoco están comprando banano. Según la Asociación de Productores de la Fruta de la Costa Ecuatoriana, problemas de liquidez en el mercado de estos países se unen a la suspensión de las exportaciones, lo que está complicando principalmente a los pequeños productores. Repercute el conflicto que hay entre Ucrania y Rusia. ¿Por qué? Porque repercute, porque el 22% de nuestra fruta va para allá. Rusia, nuestro mayor socio comercial en lo que tiene que ver al banano, ahora mismo no pueden adquirir el producto ecuatoriano debido a la devaluación de su moneda, por lo que al menos varios cientos de miles de cajas de banano corren el riesgo de no ser exportadas cada semana. Los navieras que tienen el servicio a Rusia pusieron condiciones y precios onerosos que imposibilitan verlos como una buena opción. La preocupación de los productores también gira alrededor de toda la cadena de valor del banano, y es que fertilizantes que se utilizan en este sector provienen de Rusia, siendo este país el principal proveedor de estos insumos con una participación del 38% del mercado mundial. A esto se le suman los problemas que muchas empresas navieras han presentado por la suspensión de rutas debido al cierre de algunos puertos. Las cargas las han dejado en distintos puertos de Europa, botadas, donde no tenemos a quién venderla. Según la Federación Ecuatoriana de Exportadores, ante la crisis en Europa por la guerra, los productores de nuestro país están siendo afectados en la parte comercial, en lo logístico, y que por las sanciones económicas impuestas a Rusia, las transacciones de cobro a través del sistema de pagos internacional se ponen en riesgo. Nos están pagando a los 15 días, con la promesa de que los señores, los importadores de Rusia, nos van a cumplir. ¿Y qué pasa si no pueden pagarnos? Según los bananeros, su situación ha ido empeorando, considerando que entre Rusia y Ucrania compran alrededor del 25% del total de las exportaciones de la fruta del país. El banano es uno de los productos estrella del país, llegando a exportar 3.485 millones de dólares en el 2021. Pero la guerra entre Rusia y Ucrania parece como una amenaza latente, tomando en cuenta que en el 2020 ya las ventas cayeron en un 5% en valor y en un 3% en volumen. Las cifras del 2021 muestran que solamente Rusia compró 699 millones de dólares en banano, pero la realidad en este momento es distinta. En mi caso, yo soy productora exportadora. Yo paro mis exportaciones a Rusia desde este momento, desde el día de hoy, porque no se puede. Definitivamente hemos arado en el mar de querer seguir exportando, pero ya no podemos, porque no podemos cobrar. Según la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano, las exportaciones de la fruta en el 2021 se ubicaron en niveles ligeramente menores a los del 2020, como consecuencia del incremento del costo de los insumos para la cadena bananera. Pero este año creen que debido al conflicto entre Rusia y Ucrania también será difícil. Porque mientras se crea una sobreoferta interna de fruta, se amenazan los demás destinos con precios bajos. A los efectos de la guerra se podrían sumar que parte del servicio naviero de Rusia podría encarecerse, al igual que el del tráfico aéreo. Las navieras que están yendo en la vía hacia San Petersburgo están incrementando los costos de los espacios navieros. Eso complica a todo el mundo. Muchos de los buques que fueron cargados de la fruta no pudieron ser descargados en Rusia ni Ucrania. Y los contratos de exportación y venta del banano también se están incumpliendo. A nosotros nos quitamos el contrato ya desde la semana, comprado ruso. A nosotros nos está debiendo por alrededor de más de un millón de dólares. En total, Ecuador exporta 83 productos no petroleros a Rusia a través de 500 empresas exportadoras. Después del banano, productos como el camarón, las flores, la pesca fresca y el café son los más exportados. Hasta aquí nuestro informe. Seguimos con más noticias.